¿Algún comentario? ¿Alguna experiencia que nos quieran compartir? Facebook o páginas sociales, que su visión de la ciencia es el hecho de decir, ah, yo sí lo sé, pero tú qué te lo crees, te minimizo. Yo con muchos compañeros, algunos están siendo míticos incluso de ser. Lo que yo les decía, por ejemplo, las cosas que tenemos en este laboratorio súper famoso de Genoma Labs, que todo lo que sacan nos hacen más jóvenes o nos cometen la vida eterna. Y me acuerdo mucho de un tema que sacan, con células madres, porque ya no lo ponía y no lo iba a transformar completamente. Y el comentario de una conocida que empezaba la cara es este, ¿cómo puede ser que la gente saca el crédito para crear ese tipo de cosas? Yo aquí lo único que le encontré fue, bueno, ¿qué estás haciendo para explicarle a la gente por qué es reconocido? Como dice usted, una de las grandes áreas que tenemos nosotros es, porque si empezamos primeramente, la podemos explicarle a la gente, por qué sí o por qué no. Bueno, ya, lo primero que yo contesto es que hay algo que desafortunadamente no se... Voy a hablar con las dos palabras que me han gustado, porque me parece que en el contexto de la educación, son anacronismos, anacronismos, por el significado, no es una palabra, porque yo veo la educación como un proceso más completo. Enseñanza-aprendizaje, que es lo que dice la mano, pues ustedes crean UEAS, ustedes están en procesos de enseñanza y de aprendizaje, es un fenómeno dual, hoy vemos. Pero hablando de la enseñanza de la ciencia, el problema va a ser que en general la educación general tiene muchas partes. Y en ciencias está pronto, porque es lo que se debería aprender en las escuelas, desde la primaria, que es cuando se empiezan a las ciencias, es el cómo se hace la ciencia, cómo se genera ese conocimiento científico, es decir, cómo se piensa científicamente. Y lo que sencillamente hace es cuáles son hechos, los descubrimientos de la ciencia, no es cómo se llegó a ellos. Entonces, eso por un lado hace que a veces el conocimiento se convierta como, está tan que a un condenado para poder nacer, sea una educación en ciclopelista, que requiere memorización. Y a mucha gente le plantea propiedad propiedad humana. Y todo eso ya genera un primer factor de rechazo, o de no atracción. El segundo es luego, venimos de culturas que tienen miles de años por detrás. La sociedad mexicana es una sociedad que se dice basada en los religios cristianos. Y el religios cristianismo tiene más de 5.000 años de actividad. Entonces, es sobre esa base sobre la que la gente crece y conoce su sociedad. Entonces, por eso es que crecen con esas creencias. Muchas de las cosas, como oímos a lo largo de la charla, chocan con lo que han descubierto el pensamiento científico y la actividad científica. Entonces, de entrada es, a nadie le gusta que le digan tonto. A mí me suena bien o cero, pero a mucha gente la crece, yo creo que le digan ignorante. Pero es por lo que entendemos por ese concepto. Un ignorante es una persona que no conoce. Yo no conozco aquí a México, por ejemplo, donde vas. Soy ignorante en eso. Soy un ignorante. Entonces, todos en algo somos ignorantes. Pero hay forma de decírselo a la gente. Entonces, algo en lo que ha fallado la sociedad en un conjunto. Y la educación, como esa parte de la sociedad responsable del aprendizaje cultural para usarlo para el futuro, ha sido el cómo lo hacemos para que la gente presente y las nuevas generaciones, como decimos, vayan conociendo la cultura previa, los conocimientos precios humanos y asimilando, haciendo estudios los conocimientos nuevos. Esa es la idea de los hallazgos. Y luego se los dimos de manera fea. O se suponemos, no, no, esto que les voy a enseñar, que les voy a enseñar, es muy difícil. Por eso, en mi examen, son los de los aprendizos. No sé si no han hecho su aprendizaje. Yo lo escuché muchas veces. Entonces, esas actitudes arrogantes son las que más dan un día a la educación y a la sociedad. Porque entonces yo, si soy de esos que se estudió ciencias y se dice científico, cuando me encuentro con alguien que compra el sonoma NAPS, yo digo, es un grupo. Y luego decir, oye, esa crema que estás usando, ¿ya viste si te hagan la superficie? Ya lo comparaste con otros. Es lo que hacemos en los experimentos en ciencia, ¿no? Tenemos el experimento control y tenemos el experimento problema. Eso no lo hacemos. Y desafortunadamente, muchos colegas que se han metido a divulgación de la ciencia, o sea, ya son los que están, han asumido la responsabilidad de llevar ese conocimiento a la gente. Llegan con la misma actitud a ese profesor. Dentro de esos hay incluso un grupo especial. Los ateos. Que además, si esa persona que compra el sonoma NAPS, además, va hoy día 28 allá a San Hipólito, porque lleva su monedito de San Judas, dice, ¿ah, vas a ir con tu procesa? Bien, mi forma personal de pensar, de opinar al respecto, y actuar al respecto es, a mí me parece que ningún pensamiento mágico de mi religioso es malo mientras no le da mal a la vida. Pero cuando tu religión te prohíbe que a tu hija le hagas una transición, entonces estás poniendo el mismo futuro. Perdón, esa es una maldita religión. Porque tú estás asesinando a tu hija. Y eso me lo dice el pensamiento razonado. Llamarlo científico. Hay un día en el sentido común que es el mismo que es el mismo que es el mismo. Entonces, algo que sí deberíamos incluir en los planes de estudio, en las universidades, donde estoy a ciencias, sería algún curso para aprender a comunicar la ciencia, pero no como lo hacemos los que ya ingresábamos somos científicos en los congresos. No, porque ahí hablamos entre pares y nos volvemos a ir casi a los programas en casa. Y hablamos en el mismo idioma. Al aprender ciencia se tiene que aprender el idioma de la ciencia. Bueno, cuando quiero viajar a Francia tengo que aprender francés. ¿Cómo le hago para comunicar, para aprender ese idioma? ¿O cómo le hago para enseñar a ser alguien más? ¿O para ayudar a aprender? No más que enseñar, yo estoy en una posición como profesor, como educador, que más que enseñar debo ayudar a aprender. Y eso ya cambia completamente el modelo mental de educación que tienes. Ya no es el yo enseño, tú aprendes. Es el yo te ayudo a aprender. ¿Quién enseña? Dos. Es un grupo, hay un investigador, es como el AUNAM, Carlos Azalchalú, que él habla de grupos de aprendizaje. El profesor o los profesores o los alumnos que trabajan juntos para aprender algo son grupos de aprendizaje y todos aprenden juntos. A veces cosas diferentes, a veces lo mismo. Bueno, esa misma dinámica deberíamos llevarla a la divulgación de la ciencia. Porque sí, hay muchos colegas, maestros míos, colegas, alumnos míos, que están intentando hacer la divulgación de la ciencia, pero están trabajando. Entonces, no sé si en estos países empezamos a formar un grupo donde nos jalemos las orejas y ya empezamos a la ciencia. ¿Alguien más? ¿Alguna votación? Es que usted no llega a esta palabra. En los últimos siglos, a partir de la evolución social del siglo XVIII, pero en el siglo XVIII sobre el 20, que va a este, aparentemente hay un progreso en la vida de la ciencia humana. pero también contradictoriamente para algunas personas, no para toda la población. Entonces, eso me hace suponer, bueno, no me hace suponer, estoy casi seguro de que hay fondos de dominación del hombre para un gran propio hombre y de que de alguna forma esto va encaminando hacia fines económicos, generalmente políticos y sociales, que de alguna forma al ser humano no deja desarrollarse plenamente. Obviamente todavía existe el pensamiento mágico-rituoso, la misma política y la política no es mala, lo malo es que los políticos no tienen una conciencia plena de lo que están haciendo y mucho menos una formación de un pensamiento científico. Como usted dice, la ciencia y su método dan muchos elementos para poder criticar lo que pasa en la realidad en el mundo, en el universo y también nos da elementos eficientes para tomar decisiones y desarrollarnos en algunas cosas. Usted decía que en este tiempo viene una corriente del postulantismo y yo lo veo desde Arabia, desde Arabia, Egipto, la parte del medio ambiente, incluso lo que era la Unión Soviética, que cuando cae el sistema comunista y deja al Estado derretir toda la economía y sobre todo la educación, vuelve lo que llaman el fundamentalismo religioso y ese fundamentalismo religioso baja en lo que viene siendo las ideas que son muy mentiras en la religión, o sea, aberraciones, palatismo, cosas que están muy lejos de explicar la verdad en nuestro tiempo, ahorita estamos viendo muchas cosas nuevas, o sea, se habla de una nueva era entre comillas, hay movimientos religiosos de la nueva era, del área de acuario, de muchos movimientos que buscan enlazar la ciencia con esos pensamientos, ¿no? Yo pienso que creer en el universo y Dios no está tan agarrado, ¿no? Lo que pasa es que desde la una existencia enorme de las miles de años, siempre ha buscado una respuesta, ¿no? La respuesta es a qué hace el universo, a qué hay y de hecho yo pienso que el ser humano cuando se ve solo ante el universo y ante todo, siempre va a buscar una explicación, un Dios, una razón para poder explicar, pero cuando se sale de la realidad hace mucha sorpresa, ¿no? Y actualmente en nuestro tiempo hay intereses muy fuertes pues que aún a la humanidad no le dan muchas respuestas, ¿no? Respuestas en lo económico, en lo social, en lo político, en lo médico, entonces yo pienso que va a caminar por eso, o sea, la ciencia sí ha creado todo eso, pero no a todos los niveles, no a todas las las sesiones. En el comentario es bastante extenso, cuéntame aprendizos y pesados, porque hay algunos muy particulares, primero, los humanos somos un específico, en ese sentido no nos distinguimos de ningún otro organismo desde la geobacteria más amplia, lo que varía es la complejidad de cada uno de los sistemas organistas. Mostré imágenes de los imágenes que se han generado a partir de los estudios antropológicos antropológicos de cómo suponemos que eran por ejemplo ese era bueno, uno de los no fue perfecto, se puede ver en el universo desde en la ¿qué hacen herramientas? De hecho, desde hace tres millones de años por lo menos sabemos que los humanos hacen herramientas, pero ya mostré que no solamente los humanos usan y o hacen herramientas, si las nutrias no hacen herramientas pero se las usan. Si se toma una roca, aparte tenemos cualquier roca, una roca licuada, no la hacen o la usan para hacer algo. Ya los chimpancés toman una rama le quitan las granitas, la dejan con un palito marquito y la usan para sacar de la mitad y también se ha visto que por ahí están rocas en las cosas. Incluso los delfines hacen herramientas como el agua, un agua y aire, las orbas también y varias cosas. Entonces, desde este punto de vista nosotros somos una especie de roca más. Pero, al igual que los chimpancés, los delgimes, las hortas, las hormigas, somos organismos sociales, somos especies sociales. Y todas las especies sociales tienen este tipo. A veces es una estructura que es específica de la especie y eso ya se me tendrá en un camporniato de la ciencia que es la sociología. Podemos usar los conocimientos que hemos hecho a partir de la sociología para entender cuál ha sido la evolución de la Homo sapiens en particular. Y algo que se observa a partir de los primeros estudios a los más recientes es que desde que aparecen las primeras civilizaciones a diferencia de los que se han encontrado en sociedades pre-civilizas por el campo. Es decir, la estructura social cambia. Parece que inicialmente fue una evolución muy pequeña evolución pero que era muy grande la evolución social. Y lo que se ha observado desde entonces es que mientras que las sociedades de pre-civilización eran muy horizontales las sociedades civilizadas se hacen más verticales. de hecho piramidales varía la forma de la pirámide pero todas son piramidales y eso además tiene una explicación no sé puede inferir que hay consecuencias en lo que yo pongo termo dinámico en mi campo de la investigación de la termo dinámica es el de somos focos de energía ¿y cuáles son los focos de energía en los seres vivos? el alimento y lo que hay hecho es para conseguir alimento cuando los humanos hacen herramientas las herramientas se convierten también en humanidad de cambio que no es solamente el alimento sino nuestros alimentos y además está lo que en muchos seres marítanos existen las jerarquías y los dominios sobre las comunidades sobre las sociedades están estudiando caninos polinos y muchos carnívoros en el caso de los carnívoros es típico de una jauría o manada el dominio de la pareja alfa el macho y la hembra alfa en peligro es diferente en los leones nada más hay un macho alfa y una un grupo de hembras no hay una hembra entonces varía la especie a especie ahí sería que tratamos a tratar científicamente de entender cómo son los otros ahora hay unos estudios más recientes del siglo XX un un sociólogo y un fero pario es un sociólogo poco poco estudiado y muy olvidado en estos casos su tesis básica es esta las sociedades humanas siempre son piranidades y cuando hay transformaciones las llamadas revoluciones sociales el resultado es otra sociedad piranera donde lo que cambia son los extremos la parte del medio es que la revolución no cambia revisen la revolución de 1910 revisen la revolución mexicana del 1910 la revolución de la revolución desamericana la revolución didó la la revolución del la revolución francesa del 188 la revolución de Trump en la en la Bretaña Todas las emociones sociales tienen en general la misma estructura como modelo, tienen sus características específicas. Y eso hace que el flujo de energía siempre esté dirigido. Y además hay un contraflujo que a alguien diría es contra termodinámico de acuerdo a la termodinámica clásica, o que va en lugar de la segunda llave de termodinámica, y en todos los temas de energía fluida, donde hay mucho, a donde hay poco, y lo que vemos en las sociedades humanas es que fluye al revés, el proceso de acumulación de capital. Sin embargo, eso genera efectos secundarios que también puedo explicar cómo hacen la termodinámica. Finalmente, las sociedades humanas no son cerradas, no son sistemas termodinámicos cerrados, son sistemas termodinámicos. Y, por lo tanto, están en contacto con otros sistemas, con los cuales generan otro tipo de flujos. Si no, ¿qué es lo que empuja a que se haya dado la revolución de 1912? La revolución de la revolución, la revolución de 1910, la guerra cristiana, el movimiento de la revolución de la revolución, el movimiento de la revolución de 1868, siempre que existe una ciencia termodinámica, siempre que existen galientes, existe energía que puede empujar un proceso. Y, de esa manera, yo explico el porqué pasa con las sociedades humanas eso. Hay una tendencia al acumulamiento. Ahora, toda la ciencia termodinámica, cuando juntas biología, física, química, historia, antropología, sociología, y te das cuenta que el mundo es uno solo. Y, como hemos visto últimamente, como dicen algunos ambientalistas, somos un solo planeta. Te das cuenta que todo está conectado y afectado a uno, afectado a otro. Hoy en día, lo que algunos científicos vemos, parados sobre la ciencia, no sobre ninguna perspectiva de la ciencia. Es primero, cuando tomas conciencia de ese conocimiento que tiene la ciencia, te das cuenta que debe ser humildad. Y esa humildad me debe llevar a comprender a todos, pues, con socios, y que todos somos responsables de utilizarlo. Yo no conozco a un científico, en la historia de la ciencia moderna, que haya encabezado un movimiento con la humanidad. ¿Qué pasa con esos tipos de colegiales, políticos religiosos? Que usan la herramienta de conocimiento vigente en su época para obtener los esfuerzos de poder. En tiempos más antiguos fue la magia. Los magos y los grupos eran los que reciban a las pequeñas sociedades. Luego, se estructuran y se llaman religiones. Y son las jerarquías religiosas las que generan las teocracias. Vienen los movimientos contrarreligiosos. Y entonces se hacen grupos de poder ateos. Pero se convierten en religiones ateas. Perdón, el maoísmo es una religión atea donde se profesan junto a mao. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Se siguen haciendo interpretaciones mágicas del conocimiento científico. Es decir, no se entiende exactamente qué es y cómo es el pensamiento científico. Porque el que realmente se acerca, yo no digo que lo entienda al 100%. Trato de hacerlo cada vez más, de acercarme cada vez más. Y lo que cada vez me doy cuenta es que debemos ser más unido. Y por lo que yo he platicado o he leído, que va más justo el mismo camino por el que he caminado yo. Pensamos en un paso. Y creo que se nos ha pasado muchísimo de tiempo. Gracias a todos. Y agradecemos, doctor.